Bien, la verdad que muy ilusionado, no me esperaba esta llamada después de estar toda la semana entrenando igual con mi equipo y bueno, hoy que justo íbamos a dar vacaciones unos días libres, pues bueno, llegó esa ansiada llamada y la verdad que muy contento. No, yo la verdad que no, estaba trabajando igual, pues esperando si algún día llegaba esa oportunidad, solo sonar para la selección ya es la hostia como decimos nosotros y bueno, como te digo, muy contento. Bueno, quiero dar también las gracias a mi afección porque bueno, gracias a él pueden conseguir esta llamada de seleccionador, espero deisalo todo con las nosas cores.